¡Listos! Se abrieron las puertas en la 70ª edición del Clásico Ejército Bolivariano 2024 va Calgary a liderar el grupo por primera línea, coloca medio cuerpo al frente sobre Pimpong que está en el segundo a unos 5 o 6 de la punta se acomoda el de Frikes en el cuarto lugar por la baranda Templario y Chacman cierra en el último lugar el primero al último y aproximadamente unos 15 cuerpos giran el primer codo van a la recta de enfrente en 23 segundos, dos quintos, el primer cuarto de milla, Pimpong afuera con Jonathan Arai marcha al frente con cuerpo de diferencia, en el segundo lugar lo está persiguiendo Calgary con Larry Mejías a unos 12, 13 de la punta, en el tercer lugar el de Frikes con Francisco Quevedo el cuarto lugar lo tiene por la baranda Templario con Giancarlos Rodríguez y Chacman está en el último lugar con Maiko Oribarra los 846 segundos, cuatro quintos, es el Clásico Ejército Bolivariano 2024 y sigue dominando el Pimpong, Pimpong está en la punta, ahora con dos cuerpos, ahora son tres, tres y medio en el segundo está avanzando Calgary, para el tercero lo está haciendo el de Frikes continúa el Templario en el penúltimo y en el último Chacman, están acercándose al giro de la última curva pasan los 500, vienen girando el último codo, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva el Clásico Ejército Bolivariano de la temporada 2024 Pimpong está en la punta, Pimpong al frente, se lanza por el centro de la cancha Templario corriendo con fuerza en los finales, Templario corre mucho afuera se defiende Pimpong, Templario por el centro, apártense, viene pasando a dominar Templario, el pupilo de Rafael Cartolano, se les viene en el ejército bolivariano, Templario Sobre Pimpong en el segundo, el de Frikes para el tercero Chacman en el cuarto, quinto y último sierra Calgary ¡Hayet! ¡Hayet!